Quiero ver Otra vez Tus ojitos de noche serena Quiero oír Otra vez Tus palabras calmando mis penas No hay razón Dulce bien De que me trates como un extraño Siempre soy el que has ido No me pagues con un desengaño Mira negra, me harías mucho daño Y quisiera Sobre todo Un poquito de esperanza Tú te has vuelto Muy esquiva Muy dada la desconfianza No hay razón Dulce bien De que me trates como un extraño Siempre soy el que has ido No me pagues con un desengaño Mira negra, me harías mucho daño Y quisiera Sobre todo Un poquito de esperanza Tú te has vuelto Muy esquiva Muy dada la desconfianza No hay razón Dulce bien De que me trates como un extraño Siempre soy el que has ido No me pagues con un desengaño Mira negra, me harías mucho daño No me pagues con un desengaño La sed No me pagues con un desengaño No me pagues con un desengaño Gracias.